Tal vez muchos de estos idols sean muy jóvenes como para ser papás, pero no podemos negar que algún día se convertirán en estupendos padres. Y como sabemos eso, pues porque su lado paterno ha sido captado en cámara, así que prepárate para suspirar. ¡Atención! El siguiente video puede causar gritos de ternura descontrolados. El siguiente top no tiene un orden específico, tú eliges el orden. Top 7 Idols que serán buenos padres. Número 1. Moonbeam de Astro. Número 2. Minhyun de B2B. Número 3. Jungwon de Monsta X. Número 4. Mark the God Seventh. Número 5. Minhyun de Shiny. Número 6. Skyrex. Número 6. Skyrex. Número 7, V de BTS Y hasta aquí el video, pero antes los saludos de esta semana son para... Y con esto me despido, no se olviden de seguirme en mis redes sociales y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias. Gracias.